hola amigos lamentablemente salió todo mal con una de las pistas de la intro y no se escucha como esperamos lo arreglé lo más que se pudo pero igual se siente el golpe así que espero sepan disculparme después de la intro todo vuelve a la normalidad así que no se vayan temprano que el programa igual está espectacular gracias por el aguante y ahora sí seguimos con el episodio nuevo estas son circunstancias muy especiales que quiero aprovechar que son circunstancias especiales porque dos como partes de la trifuerza habitual hoy no se encuentran conmigo grabando el cerebro de la bestia se pidieron el día y el plan cuando pasan esas cosas que la mayoría que no podemos grabar es siempre bueno tomémonos el día descansemos aprovechemos un poquito pero esta semana se venía tan picante se vivió con tanta intensidad en el chat de whatsapp del cerebro la bestia que no podríamos dejar pasar la oportunidad a hacer quilombo y qué mejor persona para invitar para hacer quilombo que al señor sergio gonzález darkhio bienvenido con la juan como sería esto no es una trifuerza que somos dos y sería que sea una trifuerza incompleta tendría que ser otra cosa una trifuerza sería una trifuerza no falta no falta la sabiduría de verdad en el universo nintendo que sean dos partes debería buscarlo pero supongo que así a boca de urna no me sale nada y más o menos más o menos pero somos digamos que somos la bí fuerza así que bienvenido giro cómo estás bien muy bien muy contento con todo lo que está pasando con los videojuegos tenemos la vida muy complicada y cada vez nos cuesta más estar informados así es nuestras fuentes así que se puede armar el programa claramente claramente quería aprovechar también esta oportunidad que tengo a vos acá y aprovechando que estamos casi a mitad de año pasando ya mitad de año para hacer un repaso no un repaso nintendero en esta intro porque obviamente esto es algo que no hicimos nosotros sino que sacamos del internet de nuestros amigos de nintenderos puntocom que se mandaron un articulazo un articulazo que le pagan para hacer esto claro claro y a nosotros nos sirve también para llenar contenido y se mandó un articulazo de un repaso de todos los estudios que están desarrollando juegos para nintendo actualizado a mes de julio de este año 2021 no es un laburo exhaustivo muy pero muy detallado muy este muy bien como el desarrollo así que un abrazo para cheerful que es el usuario que escribió este artículo en nintenderos puntocom y del cual vamos a estar robando todo para hacer esta intro no un par de consideraciones que está bueno que hace él al respecto en este listado que va armando de juegos y de compañías que están desarrollando juegos es que por un lado las divide como en una lógica de first party se comparte y third party no teniendo en cuenta que first party son todos los estudios interinos de nintendo de los este como como se llaman ahora y pidí esa hora no se llama más research and development se llaman en el segmento planning and development una cosa así después de la atención que haya tantos pero cortable lo que después del reinado de iwata cuando cae kim y jim en el 2015 hizo como una reestructuración enorme donde no sólo fusionó algunos departamentos de desarrollo sino que también disolvió algunos y creó nuevos o sea hubo una movida ahí bastante bastante interesante y una de esas movidas obviamente fue el cambio de nombre ahora es el entertainment planning and development todo lo que son los estudios interinos esto todo esto da la dimensión que tiene nintendo realmente como corporación porque uno está acostumbrado a ver cinco juegos de nintendo por año cosas más chiquitas que van saliendo y no se imagina semejante corporación con tantos grupos de estudio desarrollando al mismo tiempo estamos hablando que más o menos el r&d uno en esa en la época de iwata tenía 800 personas trabajando y era el 1 así que ya había varios r&d en ese momento algunos algunos están en tokio otros estaban en kioto en las oficinas históricas de kioto en el r&d uno en esa época así que imagínate la cantidad de gente que debe estar trabajando ahora y sumarle también que hay parte de ar en di que está bueno ya nos harán 10 y y pidí y pidí y es como un grupo y pidí grupo exactamente que también está en eeuu entonces no solamente japón así que es global y es gigante lo sé con los que son los se comparte que son las empresas que tienen como desarrollo que nos pertenecen dentro de lo que son el grupo el holding grupo de nintendo pero desarrollan exclusivamente para nintendo y los third parties que son obviamente los ubisoft los screenings y todos esos que desarrollan para todas las plataformas pero acá se creo que se tienen en cuenta los exclusivos los que se van a hacer exclusivos solamente no solamente hay algunos juegos que son juegos que van a hacer como con ports a este nintendo switch en este caso no son solamente exclusivos sino como vamos a hacer un recorrido un poco total de lo que está pasando alrededor y es interesante como lo armó también porque no solamente desglosa cuáles son los estudios sino quién es el director qué función cumple es muy muy detallado este listado y da gusto realmente leerlo así que un abrazo para este muchacho y vamos a arrancar no con obviamente los estudios interinos con los y pidí y pidí exactamente el y pidí uno que está dirigido por hitoshi shagami que cumple la función de supervisión y apoyo de desarrollos externos especialmente aquellos con sede en japón qué significa esto que el y pidí uno labura en conjunto con otras desarrolladoras como es en el caso que fue con el fire emblem three houses todo lo que se ve es de soporte es un estudio que está ahí arreglando cosas arreglando lo que van desarrollando los demás claro es como debe ser un estudio de directores para ponerte una idea gente gente dirigiendo alineando a estudios externos en este caso el y pidió uno laburo como te dije en astral chain también con platinum o trabaja son los que trabajan con game free para los pocos por acá vamos a hacer esto si el tokyo miras miras sessions en cora ese que le cantó afro de atlus también las posibilidades cadenas del y pidí one y lo que se viene dentro de este esquema y pidí one obviamente son los pokemon diamond and pearl nuevos que van a salir ahora el este año el advance wars este reboot que vamos a tener en uno y el dos en conjunto a intelligent system y way forward y también el open world de pokemon pokemon legends arceus no lo tenemos a afro acá para quejarse no pero bueno este es como el como el la parte interina que tiene las cosas que a mí me resulta más interesante que son las de platinum y la dejan laboratorios este es como lo que se viene más cerca de todo lo que está planeado hay un par de cosas que ya salieron que lo que pero es lo que está más cerca dentro de todo o por lo menos lo más marketinero fuerte no tenemos los dos pokémons como que son como caballitos de batalla grandes y después el reboot este de advance wars que sale este mismo año a ver después tenemos el ipd 2 no también que lo dirige toshis toshijaru izuno que también tiene la misma responsabilidad de supervisión y apoyo a desarrolladores externos pero en este caso específicamente con licencia de super mario con la de super mario si le toca lo más lindo la más difícil la más difícil es la más difícil nada super mario party mario tenis 6 smash bros ultimate en conjunto no sólo con bandai namco sino con zora que es la empresa sakurai y joshicrafter world el que más el mario golf super rush que acaba de salir el mario party superstars que está a punto de salir esta es la gente que cuando hay un mario ahí dando vueltas lo pone lo que me llama la atención de esto es que es mario no luigi es mario claro específico y porque deben considerar que es la institución más grande de toda la empresa y hay alguien exclusivo para cuidar esa institución es como a mí que claro hay una persona exclusivamente dedicada a eso que tiene el manual de marca de mario nada más claro el director of mario por ahí me llama atención también que este es el el grupo que estuvo supervisando junto a la gente en diciu que son los desarrolladores el club house games que no sé qué tiene mario eso tiene algo de mario yo cada vez que lo miro de vuelta me gusta más boludo ese clubhouse estoy esperando una oferta en algún momento claro eso te iba a decir es un juegazo para tener gratis tendría que haber venido con la switch o tenerlo de oferta si lo encuentro en algún lado usado me lo compro porque me parece espectacular que lo tenga todo el mundo es el tetris de la switch exactamente podría ser como parte del online podría haber sido parte del online y hubiera sido un red un rediferencial que valía la pena para contratar nintendo switch online quizás eso de que hayan estado trabajando en clubhouse games demuestra que realmente es la línea directa con michamoto y michamoto cuida de esas cosas y medio que le gustan esas cosas así muy específicas también aunque hay una imagen estuviendo no hay como un mazo de cartas de clásicas entiendo pueden ser de esa imagen puede ser de más de una cosa no es mejor es como las cartas pues a las que sea nintendo en esa época y las que tiene ricky si la gente me sale furukawa pero no furukawa es otra persona este yendo al y pd de grupo 3 no acá está la papa aquí está la rara para acá porque está dirigido por daiki ua moto makoto michanaga y nuestro apoyo el más grande de todos eiji a un uma que obviamente la función principal de este grupo de planning and development es la serie celda este no te suelta nada los tiene todos tiene a ver vienen desarrollando el 2017 recuerden que todo esto es post 2015 post reinado y wata y nuevo reinado de kimishima brest of the wild obviamente links awakening la versión para nintendo switch el hyrule warriors este nuevo que tuvimos ahora no en el que estaba para wii u sino el que está basado en brest of the wild el skyward sword que acaba de salir salió ayer para nosotros salió para nosotros ni cerca estoy todavía del skyward sword pero sé que sé que si lo quiero y obviamente la secuela de brest of the wild que la vamos a tener el año que viene nada estos tipos evidentemente es como bueno la parte de la lógica va a ser laburamos las franquicias como departamentos apartes tiene mucho sentido si es prolijo muy prolijo que esta esta es la franquicia siempre ambiciosa no es como que se transforma en el aún una verse ahora puede ser porque si agarró desde brest of the wild este grupo existe a partir de brest of the wild es como la visión del tipo pues me gusta me gusta eso en el universo cohesionado de un huma y se puede pensar como una era no también la era un una arrancada en el 2017 en realidad arrancándose con ocarina of time y el otro no me acuerdo mayor a mask mayor es más si es más o menos cohesionado en relación a todos los demás celda que salieron hasta ese momento me gusta esa manera de pensarlo como la un huma verse la era un huma o el ipd group 3 este bajo el paraguas de celda tengo que criticar a nintendo que no le puso nombres más cancheros a los grupos y eso me parece que es histórico viste como todo le pone a rentar en d y esas cosas que no le acaso el cartelito de una puerta en una oficina claro es muy frío es muy frío si le ponías como no sé el celda group o celda station la garpa un poquito más pero bueno pero somos nosotros tratando de de ponerle un poco de encanto a esto a ellos no les importa no no les importa después yendo al ipd group 4 o sea ya dentro de lo que son los estudios interinos de nintendo ya hay 4 sí estos el ipd 4 está dirigido por kouichi kawamoto y su función es desarrollar videojuegos relacionados con la innovación creatividad de accesorios o sea esto es lago este es el lugar donde donde hacen cualquiera te encantaría estar pero sabes que en dos años te cierran claro este es el lugar donde donde se asientan todas las ideas principales donde pasa la innovación donde pasa como los realmente los momentos donde nintendo demuestra porque es nintendo pero nadie lo quiere nadie lo quiere porque no tiene como un este un atractivo dentro de las ips comerciales viste que los anuncios de estas cosas siempre son medio de segundo plano siempre es hoy teníamos esto para anunciar y aparece revolución a todo una semana y después medio es difícil acordarse de que claro porque porque si bien son todos casos son todas búsquedas rupturistas búsquedas como de innovación terminan en la nada porque quedan en un nicho de gente que realmente está buscando herramientas no estamos hablando de juegos como el one to switch como el lavo como ring fit adventures el ring fin si es un hit es como el hit más grande de éste desde el problema que es caro para el resto del mundo es el wifi de la switch exactamente tenemos acá también el kawashima's brain training ese juego de este de memoria y educacional de nintendo con el doctor kawashima que siempre decimos que es igual está encubierto el champ robo challenge que eso también había sido un experimento que quedó ese era gratis ese era gratis exactamente y un jueguito ha surgido en la pandemia de seguramente este grupo de desarrolladores que dijeron es una gilada vamos a ponerla gratis y estaba re piola y de lo que se viene de ellos obviamente es el mitopia que nadie quiere y el estudio si ves me me chocó mucho el nombre de español me esperaba como es el nombre en español estudio de videojuegos claro como se llama en inglés es game builder garage es así si una herramienta más es muy piola esto la verdad que a mí es buenísimo y tendría que ser gratis y armar un workshop en donde la gente venda sus juegos porque la plataforma parece espectacular si parece súper robusta y no al que en realidad es medio así ahora todo cuando te pones a programarnos en lo último última cosa que traté de meterme ahí a programar son toda la parte de spark art toda esa herramienta de realidad aumentada que tiene como plataforma facebook de spark hub y todo eso y es ya directamente así es totalmente nodal los comportamientos las conectando puntos al real engine creo que en gran parte así también no hay scripts y nada ya es todo propio sí y todo y todo súper visual todo muy intuitivo así que y está bueno también que esté dentro una plataforma de juegos porque es como una gran puerta de entrada a la programación esto así que pero si sale 60 dólares seguramente o no es una plataforma táctil es lo más de lo más si se acaba con toda la discusión totalmente cuando está esto cuando este juego ya lo estoy buscando está está en este momento no sé si no estaba 42 mil 730 pesos argentinos me tiene en la tienda 2730 hay que sumarle impuestos y todas esas cosas pero no está saliendo 3500 pero está realmente no está mal para alguien que disfruta de esas cosas si me copa que se mete en esos mundos y experimenta vamos al nintendo y pide grupo 5 dirigido por ahí a ya que hay aquí y luego básicamente es un desarrollador de este y pide es desarrollar videojuegos que videojuegos me estoy viendo platón de presiona toda la plata pero es una mujer hacia allí aquí o bien nintendo mi orgullo porque me pareció que era nombre de mujer sin de alguna manera es una mujer muy gratis un 1 2 y el que se viene el plato en 3 y el Animal Crossing New Horizons, todos los hits todos los hits que lindo que debe ser laburada en Splatoon que lindo debe ser laburada en Splatoon la debe pasar espectacular entonces esta directora es la que tenía amor por las zapatillas y terminó siendo Splatoon puede ser la progresión no, ella debe ser como la directora del área no debe ser la directora de Splatoon el director de Splatoon era un chabón que era un diseñador un chabón que diseñaba modas pero no sabía si era un chabón o un amigo creo que era Nogami el director de Splatoon que era así que era el chabón que apareció con las dos pistolas de pintura y el trajecito de laboratorio ese es como el loco de las zapatillas el loco de las zapatillas con lo que hizo Splatoon claro, pero bueno, este es un estudio hitero mal es como, si bien no tiene mucho o sea, a nivel apertura tiene dos franquicias son dos franquicias que hoy por hoy son pilares fundamentales dentro de lo que es la biblioteca de la Nintendo Switch sí así que menos mal que lanzaron Splatoon 2 para seguir con la franquicia porque si no se iba a olvidar totalmente la Wii U y era un hit ya detrás de la Wii a mí me pasa siempre que tengo unas ganas de volver a Splatoon tremendas y juego 15 minutos y me cagan tanto a palos la curva de dificultad y lo que están jugando los pies ahora cambió tanto del momento que arrancamos a jugarlo que es imposible se volvió realmente imposible es tan versátil que se puede progresar en la práctica en la habilidad entonces te construís una habilidad que ya te distancia de los demás y aparte no hay nada que se parezca a Splatoon en ninguna plataforma no, es verdad entonces es como que o jugás Splatoon o no jugás nada si, yo de hecho creo que estoy más para ir a buscar la expansión el Octo Expansion hoy por hoy y pasarla mejor jugando single player que jugar un multiplayer algo que seguramente van a tener que trabajar para Splatoon 3 ahora cuando se venga ya es el multiplayer porque era el matchmaking era un desastre el 2 entonces teniendo todo el aprendizaje que hay ahora que es mucho más fácil digo hay muchos third parties también trabajando dentro de la Switch y todo el matchmaking de Splatoon 3 tiene que estar aceitadísimo si no está condenado al fracaso pasemos al EPD Group 6 Sergio ya van 6 estudios de Nintendo que barbaro y no termina no va a terminar no termina pronto dirigido por Kenzoku Tanabe que se dedican a supervisar y apoyar desarrollos externos especialmente cuando se ve fuera de Japón esto lo escuchamos siempre pero que hacen estos pibes les voy a tirar unos nombres chiquitos que por ahí les llaman la atención los Metroid hacen estos pibes así es el Metroid Prime 4 que está haciendo retro seguramente está laburando con estos pibes el Metroid como se llama el nuevo con el nombre Metroid 4 no Metroid 5 no me sé el nombre Descent vamos a ponerle porque tiene un nombre así lo van a estar laburando también estos pibes Paper Mario Luigi Mansion y lo que se les viene más pero más cerca es el Wario World Get It Together que los Wario Wars son una maravilla si nunca nunca has puesto un Wario World Sergio no nunca lo puedes es la cosa más japonesa y más divertida del mundo imagínate todos los minijuegos de de Mario Party pero pasados pasados de éxtasis todos muy bien es una fiesta es una fiesta imagínate que te toquen los Metroid ah no mirá claro mirá Nintendo IPD Grupo 7 es el que tiene Metroid Dread ahí está es otro grupo el que tiene Metroid Dread que no es el mismo que va a tener Metroid Prime con Retro es que por lo que veo como que cada grupo tiene una relación específica con cierto estudio con desarrolladores exactamente con ciertos desarrolladores como que ya se conocen y saben por dónde ir buscando y dirigiendo los proyectos en este caso el IPD número 7 dirigido por Ketsuya Yamano trabaja con Mercury Stream que son los que van a hacer el Metroid Dread que sale ahora también pero que también trabajaron en el Metroid Samus Returns junto a Mercury Stream y en este nuevo remake de Famicom Detective Club con esta desarrolladora que se llama Mages que no sé qué carajos son pero no importa los juegos les quedó bastante bien muy bien número 8 Sergio es de menor escala el 6 número 8 8 y PD número 8 dirigido por Koichi Haya Shida desarrollo de videojuego de la saga Mario en 3D y spin-offs o sea Mario Odyssey nada menos nada más y nada menos y el que le sigue es nada menos también es un juegazo Captain Tom 3 Tracker exactamente desarrollado con Nintendo NST que ahora vamos a ver que es Nintendo NST y OneUp Studios Mario 3D World Bowser Fury también este grupo con NST y acá tenemos como la primer papa caliente la primera papa caliente que dice rumor juego de Don King Kong ¿no? ojalá viendo lo que estuvieron haciendo los tres juegos que estuvieron haciendo ojalá caiga Don King Kong en sus manos así es yo lo único recuerdo de Don King Kong 3D que tengo es el 64 después además volvieron a ser plataformeros laterales si 2.5D no se el último de retro es un 2.5D claro me gusta la idea de un Don King Kong 3D si si le tienen que encontrar la vuelta el de Nintendo 64 era muy bueno así que habría que encontrar la vuelta por ahí pero es difícil hacer un colectatón se llama si son colectatón y pero los mayukazui son esos si el problema es que ya hubo tantos que andás a ver pero me parece que siguiendo más o menos la dinámica de Mario Odyssey digo está cantado es por ahí igual esta gente siempre sabe sorprendernos con algo porque nadie iba a esperar que Mario Odyssey sea lo que fue no y lo que fue el Bowser Fury y Sergio el Bowser Fury es espectacular claro claro un Mario del mundo abierto si es espectacular así que nada muy atento a lo que se viene y pidí grupo 9 Sergio dirigido por Kozuke Yabuki que tienen nadan en monedas de oros mal desarrollo de videojuegos dice desarrollo de videojuegos Mario Kart 8 Deluxe o sea este es el gran ganador cierre el estudio claro con esto digo pone Mario Kart como servicio y ya está te cagás de risa amigo claro es así también tienen ARMS un juego que la verdad necesitaba necesitaba más apoyo en Nintendo en ARMS porque es una muy buena idea muy buena idea yo lo probé en la casa de Rippy apenas tuvo la Switch y tiene un nivel de producción un diseño de personajes un contexto está buenísimo pero se queda corto no tiene contenido si si la verdad que es ingenioso a nivel mecánicas es hermoso visualmente no tuvo apoyo de Nintendo me parece Nintendo medio que lo dejó morir salió pegado al Splatoon 2 también entonces eso medio que se lo comió claro debe ser medio como Netflix tu primer temporada no te va viendo la serie la cancelamos no hay segunda oportunidad puede ser puede ser dentro también de este estudio se viene la segunda papa caliente de esta jornada que es el rumor del Mario Kart 9 si eso es raro Mario Kart 8 sigue siendo el juego más vendido de la Switch si y con una vigencia espectacular claro ¿qué vas a sacar otro? se mantiene lo vivo no pensá en el modelo de Fortnite y a la goma amigo claro te entiendes que por ahí está bien que Nintendo sabe que te obliga a comprar un Mario Kart a 60 dólares y la gente va y lo compra no es que esperas una oferta ves que pasa hay como una toda una sensación de comunidad en que todos los que tienen la Switch tienen que tener ese juego porque todos lo tienen que jugar al mismo tiempo y después se van apagando todos juntos es verdad eso como pasa con Splatoon ponele o como pero bueno Mario Kart no se apaga ese es el tema Mario Kart 8 Deluxe no se apaga ahora está ese precedente claro no se apaga Nintendo IPD Grupo 10 dirigido por Hiroyuki Kimura que también desarrolla videojuegos como función principal tienen Super Mario Run para celulares New Super Mario Brass Deluxe que es la versión de Nintendo Wii U pero adaptada a Switch Super Mario Maker 2 una joyita increíble y el Pikmin 3 Deluxe que es también el port de Wii U a Nintendo Switch mucho port de Wii U y juegos alternativos de Mario que está bien super efectivos Super Mario Maker 2 es una locurencia esos juegos que no se gastan cuando tenés un rato libre y no sabés qué jugar sabés que lo tenés y metés un par de niveles aparte cada vez con las nuevas funciones y todo eso cambió bastante yo creo que hace dos meses tres meses metí un par de juegos así de niveles sueltos y seguís encontrándote unas cosas maravillosas dentro del juego Nintendo IPD Smart Device Production Group ¿qué significa esto? celulares así es dirigido por Hideki Kono dentro de esos desarrollos de Super Mario Run Fire Emblem Heroes Animal Crossing Pocket Camp Dragaria Lost Doctor Mario World y Mario Kart Tour todas máquinas de acerguita específicamente Fire Emblem Heroes es una máquina de acerguita y Dragaria Lost también sí igual en medio como que todavía no le encuentro entran la vuelta a pesar de la guita que están haciendo no meten un Pokémon GO en caso de éxito digamos no dentro de su autoría 100% viste como Pokémon GO en realidad es Pokémon Company Game Freak Niantic y Nintendo ahí dando vueltas Super Mario Run tuvieron ese golpe de efecto pero supongo que porque era Mario porque era el primer juego de Nintendo en un celular sí pero después es como que está todo bien es una buena noticia y se apaga se apaga también sí yo supongo lo que está pasando era que se pensaba que se traducían mejor los juegos Nintendo celulares de lo que uno creía y no es tan así digo el Mario Kart Tour no es divertido aparte creo que lo rompieron todo con interconsecciones la maquina es un targuita más que un juego por eso pero igual la gente que consume este tipo de juegos tipo Dragalia Lost o Fire Emblem Heroes están acostumbrados a las targuitas así que es parte del atractivo también es como jugar a las maquinitas del casino estos juegos claro después ahí finalmente tenemos lo que habíamos llamado como Nintendo SDG era ¿no? no NST que es el Nintendo Software and Technology Corp dirigido por GX Yamami Yamashiro y desarrollo de pequeños proyectos ports y remasterizaciones es su función principal dentro de Nintendo acá tenemos el Super Mario Maker para 3DS el Sniper Clips que es un jueguito hermoso es otro juego que no se le dio mucha bola tampoco pero en el momento de la salida salió al toque con la Switch es muy divertido muy ingenioso Capitán Toad Treasure Tracker también y Nintendo 3D World en Bowser Fury ¿no? con este co-desarrollo con Nintendo IPD número 8 o sea que toda toda la magia de lo que fue Bowser Fury es 100% Nintendo es así si si 100% muy cuidado ahora hablando un poco de estudios externos ¿no? de Nintendo de Nintendo Nintendor este que no son directamente los interinos ¿no? estamos hablando de desarrolladores first party o sea empresas que laburan desarrollando juegos exclusivos para Nintendo tenemos acá los amigos de Monolith Soft esa empresa que me hace gastar horas y horas en sus juegos ¿no? y entre ellos están obviamente los Xenoblade que los Xenoblade Chronicles 2 el 1 que estoy juzgué todavía no lo terminé no lo terminé Sergio el Definitive el Definitive Edition no lo terminé es gigante ya estamos grandes para eso así es la vida no nos deja ¿no se venía un remake también para Nintendo Switch de Chronicles X en breve? no aparece el listado acá no me acuerdo creo que sí es el de los robots yo me había quedado con que el Definitive era el último no me acuerdo yo tenía entendido que se venía y es la progresión del que falta digamos sí debería ser dentro de todo lo que quedó en Wii U en su momento este es el que falta a ver justo me puse a buscar una noticia Monolith sobre esfuerzo de Chronicles este es como el que todo el mundo dice es la obra maestra el Chronicle X ajá pero bueno esperemos que estarán esperando terminar de vender las últimas Wii U que le quedaron y ahí lo cortean si vos lo ves este juego corriendo en una Wii U se ve increíble igual en una Wii U así que es un logro este juego pero bueno también hay un rumor de que se va a venir un nuevo RPG dentro de toda la gente de Monolith así que nada ahí dando vueltas veremos que pasa también acá encontré que Takahashi tiene ganas de llevar el Chronicles X a la Switch pero dice que el dinero es un problema para reconfigurarlo a la plataforma de la Switch así que Nintendo no le da la guita para poder producir dale la guita el port de ese juego a Takahashi dice que es por el tamaño que tiene el juego tengo entendido es un juego enorme claro pero bueno no le sueltan el presupuesto 15 minutos en la Wii U de Rippy y dije no este juego es enorme no voy a tener tanto tiempo la Wii U de Rippy pasemos a Retro Studios también obviamente se viene el Metroid Prime 4 de parte de ellos pero son los autores del Donkey Kong Tropical Freeze que nada está buenísimo el Country Returns también ah bueno es el de Wii es el de Wii así es que raro que no hagan ellos el próximo Donkey Kong pero bueno porque deben estar buscando hacerlo 3D estos son 2.5D si por eso pero bueno también tienen entre manos el Metroid Prime 4 así que deben estar hasta las pelotas con eso si si otra desarrolladora First Party es NdQ que son la gente que está desarrollando en este momento el Mario Party Superstars que es como estos niveles de juegos viejos de Mario Party pero para Nintendo Switch creo que ya le dijimos esto pero si ya no nombró Mario Party esperen a este claro eso sí no se comprenan anterior es el Director's Choice Editor's Choice claro es el que tiene los mejores juegos tienen el Clubhouse Games que es bueno ya lo hablamos lo quiero dámelo ya después pasamos a Next Level Games que es la gente que te hizo Luigi's Mansion 3 50 personas hicieron Luigi's Mansion 3 no se puede creer si hicieron también el Dark Moon que es el 3DS y el Punch Out de Wii que dicen que está buenísimo a cargo de juegos más chicos y con el 3 se les fue descalando directamente si el Punch Out que está buenísimo ese me lo recontra deo no lo juega está buenísimo aparte se ve en la Wii se ve espectacular no tienen nada para este año Sergio estos chicos de Next Level no hay ningún rumor directamente no hay que tirar un hueso hay que tirar un hueso estoy para un Punch Out también hicieron Mario Strikers ojo lo jugaste vos el Mario Strikers de Wii no el de Wii no el de Gamecube que está bastante bien es espectacular está bastante cuando tenemos mundial que hagan un juego del mundial el de Mario oh está bien bueno tenemos las olimpiadas así que faltan dos años no faltan dos años no tanto no tanto no también está la gente de One App Studios que co-desarrollaron el Mario Odyssey junto con el EPD número 8 también estuvieron involucrados en el Captain Toad Treasure Tracker estos atajan atajan las papas calientes me parece si 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 nos llegamos nos llegamos y claro claro está bien es el músculo de producción Super Mario 3D All Stars es lo último que tienen listado estos tampoco tenemos nada de idea de vuelta pero se ve que son como soporte más que nada ellos pasando los Second Party tenemos a los más grandes los número 1 Hall Laboratory la ex empresa de nuestro queridísimo Satori Wata que obviamente tiene todo lo que es saga Kirby la tienen ellos o sea tenemos el Kirby Star Allies que es un juego re sencillo re chiquito pero lleno de personalidad y amor que me encanta a mí lo re disfruté pero es olvidable ¿es el que tiene los los mechas? no no es el que tiene ese es el robot no sé cuánto que es de 3DS este de Star Allies es el de Nintendo Switch después tenemos Kirby Extra de Epic Yarn que es el Kirby hecho de hilitos también mucho de 3DS sí mucho amor Super Kirby Clash Kirby Fighters Part Time UFO que salió hace poco y lo último que tienen listado es el New Pokémon Snap ¿no? un juego que pasó rápido pasó rápido pasó rápido este y tiene listado como un nuevo juego Kirby a confirmar sí bien bien sí bien son prolijos también muy prolijos la gente de Intelligent no suelta el personaje no está bien está dentro de su es que es otro de los grandes el que viene sí sí así es la gente de Intelligent System ¿no? que reconocidos por trabajar la saga de Fire Emblem tienen Fire Emblem Three Houses claramente pero también laburan la saga de Paper Mario y como dijimos con anterioridad trabajan en conjunto con uno de los EDPs o EPDs ya no me acuerdo cómo se dan EDP EDP no EPD es no sí es Entertainment Planning and Development es así es EPD lo anotaron mal entonces EPD que están laburando el Wario War ¿no? que se viene ahora en 2021 y el rumor dentro de este listado es que se viene una remake de Fire Emblem pero el uno del original de Gamecube también ¿no? creo que no creo que es el de como se llama el de NES portátiles el de NES que ya tiene una remake en Game Boy Advance y si tiene una segunda remake en Nintendo Switch puede llegar a funcionar qué sé yo acá los favoritos de Afro Game Freak también ¿no? todos los Pokémon que como ya dijimos ya sabemos todo se dedican solo a eso Tahiri Masuda ahí liderando el squad de Game Freak los históricos que lo único que tiene ahí listado como novedad y la cosa que no vimos hasta ahora es el Pokémon Legends Arceus que vamos a ver cada vez que muestran algo mejora un poquito de este juego visualmente nos mostraron re apurado porque el primer trailer se veía flojo andaba mal y de a poquito es como que evoluciona el desarrollo es como que pasaron de la alfa a la beta claro claro este después está van a vender un montón después está la que sería como la otra razón social de Game Freak que es Creatures que obviamente tienen también todo lo que es alrededor de Pokémon sin ser 100% los main Pokémon estamos hablando que tienen Pokémon no sé el Pokén o Detective Pikachu o Pokémon Snap esto confirma algo que siempre se sospechó que era que Sword and Shield era un Pokémon de transición y no un core Pokémon digamos puede ser porque lo desarrollaron ellos si en conjunto en Game Freak pero si el Pokémon Unite que es el League of Legends de Pokémon que se viene ahora también que ya está ¿no? o no salió todavía sale la semana que viene si el 21 creo que es así es y el rumor también que se más que rumor es una confirmación que se viene una secuela de Detective Pikachu Detective Pikachu es un juego de 3DS de 2016 así que hay que ver si portean primero el 1 a Switch porque hay un montón de gente que no lo había jugado yo te digo no lo vi jamás sabía que existía pero ni lo vi directamente seguimos con Good Feel la empresa dedicada a hacer los jueguitos de Yoshi no tenemos el Pucci and Yoshi Wally World o todo lo que sea de lana en realidad Good Feel es la empresa que tiene lana es así porque tiene el Pucci and Yoshi Wally World tiene el Kirby Extra Epic Yarn para 3DS el Yoshi Crafted World que ahí es de cartoncito pero no me acuerdo si había algo de lana me parece que sí como me gusta el Yoshi claro todo lo que sea con texturita es de Good Feel eso sí de algún material de algún material excelente corpóreo seguimos con la gente de Egreso la gente de Egreso son los que hicieron el Links Awakening junto con el EPD número 3 y después tiene un par de juegos japoneses que no tengo ni idea pero tiene el Luigi's Mansion Remake para 3DS 2018 es como que están muy quietos todos estos estudios ahora por ahora sí estos últimos que venimos nombrando es como que no tienen nada preparado no trabajaron en nada que haya salido en los últimos dos años lo último de esto Egreso y de Good Feel salió en el 2019 así que quedó ahí la gente de Camelot sí acaba de salir el Mario Golf Super Rush y también el Tennis Aces que salió hace dos años atrás más o menos pero son los que hacen los deportes sí hacen los juegos de deportes para mí la vienen pifiando ¿ya soltaste el Super Rush? no lo sigo jugando lo sigo jugando porque me invierte mucho el gameplay de golf pero no me importa el modo aventura claro entendés que no es un hit diga no no es un hit no es un hit es efectivo pero no pasa nada no funciona funciona lo formal o sea la parte de golf está muy bien es muy divertida y todo pero después como hicimos se la reviva hay unas capas como de embole en todo lo que es progresión del juego que atenta contra el mismo juego después viene otra empresa más la famosa Sora Ltd que tiene el número de empleados 2 es Masahiro Masahiro Sakurai la mano derecha la mano derecha de Sakurai y la mano izquierda de Sakurai son los empleados de Sora porque puede jugar con 4 controles obviamente la gente de Sora tiene todo lo que es el universo Smash ¿no? y todo lo que involucra de Sakurai pero también tiene el espectacular el increíble Kiddy Karus Upprising para 3DS pero espera necesito que me expliques esto como funciona es una empresa creada para que Sakurai y su traductor vayan a los estilos a decirle lo que tienen que hacer es una empresa directamente la banguita la banguita porque no tiene sentido que sean dos empleados son dos empleados es Sakurai y la mujer claro en serio claro es tremendo es tremendo Sakurai es un creativo y el grupo de desarrollo por ahí lo tiene lo tiene terciarizado o lo tiene con alguno de los estudios de Nintendo pero esto lo agarra la FIP japonesa en cualquier momento en una auditoría no hace mierda claro en este caso supongo que toda lo que fue el músculo fuerte de producción lo debe haber puesto Bandai Namco ¿no? esto debe ser una sociedad como suelen ser los grupos editores en las películas que son chiquitos pero son una sociedad que factura si según dice su Wikipedia dice que no es una empresa de desarrollo sino que es una agencia claro para hacer solamente contrataciones con publishers o sea son consultores para ponerlo en alguna manera pero bueno está bien boludo es Sakurai si si hay alguien que no es un gnocchi es Sakurai claro no no ya lo sabemos pero después anda a vender esa empresa no no es que no tiene ningún tipo de intención me imagino de venderla es como ya está su hora debe ser solamente para no ser empleado directo de Nintendo puede ser que se yo o poder entrar una nómina de de pago y que tenga un sueldo claro no sé no me imagino no me imagino no quiero entrar no quiero quemar a Sakurai no nos caemos a Sakurai sigue laburando también tenemos a esta nunca la escuché hablar es la primera que escuché hablar a Arsets ¿no? una empresa que laburo en el Mario & Sonic Juegos Olímpicos de Río el Pucci Agnosi Wally World el Hey Pikmin Mario & Luigi Viaja al Centro de Bowser que aparentemente es un juegazo y que me lo debo y el polémico Balan Wonderworld pero ¿qué hicieron en Balan Wonderworld? porque era del chabón este co-creador de Sonic claro pero hay que ver no perdón de han hecho desarrollo hay algo hay una relación muy cercana entre Nintendo y Balan y Namco hay algo Square Enix es esto creo Balan Wonderworld ah no entonces la lo dije para ahí dieron desarrollo es así esto es así entre todos se terciarizan un poco de todo si si evidentemente están abiertos a agarrar contratos claro para seguir manteniéndose después tenemos Indy Zero que si me preguntás es una empresa que hace juegos rítmicos porque tienen Sushi Striker Theater Rhythm Grand Quest Kingdom Hearts Melody of Memory pero tienen también el Dr. Kawashima Spring Training este juego didáctico tampoco o sea lo único que se viene es el Melody of Memory que no sé si ya salió pero no era exclusivo de de Nintendo Switch ese no sabía que existía directamente después tenemos Genius Sonority también que hace estos juegos chiquitos alrededor de franquicias de Game Freak en este caso hizo el Pokémon Café Mix el Pokémon Shuffle esos eran lindos esos Pokémon si eran gratis también claro no tuvieron mucho auge pero y Café Mix se veía lindo si se veía lindo también tenemos Arika otra desarrolladora que hicieron si porque son los que hicieron el Tetris 99 el Super Mario Bros 35 y el Pac-Man 99 estos para mí se la van a se retraen con esta esta lógica de hacer jueguitos o reversiones de juegos con Nintendo Switch Online me parece que es medio a la aposta son el Battle Royale de los juegos retro ya desarrollados claro evidentemente tienen una plataforma que le da conectividad a los juegos no, si tienen deben tener un template o un engine que le cargas un Pac-Man y funciona claro lo sacan así también tenemos a Jupiter Corporation los amigos de Uli en este caso son la gente del Picross estos y del Fitness Boxing ah el de la chica si el Fitness Boxing es el juego de boxeo donde tenés que entrenar y haces el entrenamiento y está bastante bastante bueno pero llega un momento donde decís cada vez esto se está volviendo más difícil cada vez se está volviendo más difícil por favor se viene el Picross S6 en cualquier momento en el 2021 así que lo vamos a perder a Uli para siempre de hecho la razón por la cual Uli no está en este programa hoy es porque salió el Picross S6 siguen apareciendo empresas la última dentro de esta categoría de Second Parties esta es la gente de Vanpool ¿no? que saca los Paper Mario Striker Star que es para 3DS Sticker Star perdón Super Kirby Clash y Kirby Fighters 2 o sea juegos menores si ¿no? y ahora vamos a las third parties que es como bueno los Capcom los Platinum los Square Enix los Coitecmo todos esos ¿no? en este caso Capcom tiene dentro de su de sus títulos en los últimos años obviamente los Monster Hunter que vienen rompiendo todos acaba de salir el Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin no sé Pinta Ocupada o qué sé yo ese juego no me gusta como corren la Switch nada más hay muy críticas muy mezcladas hay gente que le encantó hay gente que no tanto pero es un éxito igual que es lo que importa para esta gente totalmente y si viene el Ghost Tank Goblins Resurrection que cuanto más lejos lo tenga mejor igual creo que está contemplado que era un juego muy difícil y tiene algunas mecánicas como para que no te arruine la vida ok vamos a ver que lo juegue otra persona y que me cuente tengo tengo un nivel de como de trauma con el Ghosts and Goblins que no puedo sobrar lejos de esos juegos ya con los Dark Souls me pasa lo mismo por eso lejos Koi Tecmo que obviamente es la gente detrás de los Hyrule Warriors y los Fire Emblem Tree Houses y los Fire Emblem Warriors claro los Musou ¿no? la gente del Musou que parece que va a salir ahora con un juego llamado Project 05 Maiden of Blackwater que no tengo ni idea que es esto pero aparte me encanta que se llama Project 05 o sea es como ¿es 0 o 5 amigo? que que onda decidite pero no es el para no es el Fatal Frame ese si parece el Fatal Frame es el Fatal Frame por eso el 05 Project 05 me te marea me imagino los gigantes claro no es el nombre original del Fatal Frame ¿no? este estaba también trabado en Wii U y es uno de los pocos juegos de Wii U que quedan por portear todavía la Switch porque se está pasando casi todo el catálogo este digo los Fatal Frame creo que jugué un par en Playstation 2 y después no jugué ninguno más pero están bastante buenos si 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 hay que tenerle ganas a ese tipo de juegos a mi yo sé los juegos me encantan así que digo los atmosféricos de terror y todas esas cositas me copan la gente de Square Enix se viene también con el Project Triangle Strategy el nombre provisional de ese juego que básicamente es como una especie de Octopath Traveler un poquito más de chimichurri que se viene el año que viene pero también ¿qué pasó con Bravely Default 2? ya salió pero no no hizo ruido no sé cómo le fue yo no le pasé ni cerca me llama la atención que Afro no esté hablando todos los días de un juego así ¿de Bravely Default 2? sí es que creo que no le gusta no le gusta Bravely Default Afro yo jugué el D3DS el 1 y está bien pero me aburrí entonces creo que tiene un factor de esos como no te lleva a la historia y también este año sale The World Ends With You Neo que es como la secuela ese es re Afro afro así que la gente de Square Enix está encendida bastante con la Switch bueno la gente de Platinum ya sabemos que tiene una asignatura pendiente con el Bayonetta 3 que es el juego confirmar que no se va a confirmar nunca ahí dando vueltas que terrible eso sí sí porque aparte es uno de mis developers favoritos Platinum sí pero no son gente normal la que labura en Platinum no es bueno no es bueno un día se levantan y lo cancelan directamente por eso a mí me encanta como sus juegos me encanta un poco como los universos que crean yo solamente digo con Astral Chain que lo disfruté muchísimo Bayonetta o no sé este Wonderful 101 que es un juego que quiero que me guste pero no lo puedo jugar porque no me gusta el gameplay este pero a mí lo que me asusta de esto de Bayonetta 3 es que Platinum no es un estudio que suela sobre explotar las franquicias y ya pedirle un 3 me parece que es pedirle demasiado porque puede ser que hagan las franquicias nuevas que hacen Astral Chain cuando fue Bayonetta inicialmente cuando había otros directores que hicieron el de Mikami este que era como un exotraje de Vanquish Vanquish todas cosas muy originales muy divertidas de jugar todo pero con posidas claro cuando ellas tienen que cumplir con un contrato que agarran con el juego de las tortugas ninja claro y Bayonetta 3 me da esa sensación de que no había que pedirle más de dos bayonetas pero bueno es la franquicia de Nintendo si obvio hay mucha guita atrás veremos que pasa con eso puede ser como el que como se llama el Dragon Scale era el que nunca salió que era para Xbox también que lo cancelaron tenía el nombre algo así si una cosa para esto si después está la gente de Atlus también que están a full los de Atlus en este momento se viene el Shin Megami Tensei 5 en cualquier momento ese yo ahí me tiro de cabeza con lo que con lo que estuve disfrutando el 4 en 3DS la verdad que con este voy con todo pero también vienen apostando fuerte en la Switch porque acaba de salir también el Tensei 3 Nocturne HD que era el remake del 3 tenemos el Tokyo Mirage Session que salió hace como un año más o menos dos digo buena apuesta la de Atlus pero nunca el Persona 5 nunca nunca más jamás también está la gente de Bandai Namco que obviamente Bandai Namco es una de las desarrolladoras del Smash como el hit más grande de la Nintendo Switch en este momento el Pokémon Snap pero no tiene nada planeado a futuro no se viene nada bueno salió el Pokémon Snap hace poquito si que fueron 3-4 meses más o menos pero bueno lo que te digo pasó sin pena ni gloria es como un momento de hype fuerte y después es como silencio absoluto pero estas cosas para mi se revalorizan con el tiempo la gente va a empezar a descubrir estos juegos más adelante si no queda nadie en el catálogo y sabes que es una marca Nintendo entonces como que cuando estás buscando algo para jugar que sabes que tienen el control de calidad de Nintendo está otro third party es la gente de Ubisoft que se vienen con el Mario Plus Rabbids Sparks of Hope el año que viene nada no podemos decir más cosas de esto lo re quiero jugar el Mario Rabbids Kingdom Battle a mi me encantó es espectacular la revieron como la vieron con el pitch de un Mario X-Con como los Rabbids la revieron boludo pero era un accidente de tren en el concepto de 6 funciona perfecto funciona perfecto una lástima que no le den más bola al Starlink porque es un juego que amo fuerte y me encantaría como que yo intenté jugarlo empecé y no me enganché y porque te falta todo el gimmick de los juguetitos claro de los juguetitos y si tuviera un Herwin ahí en el escritorio le da le da otra otro atractivo a todo también la gente de Grasshopper uno también de mis preferidos no por los No More Heroes puntualmente sino por todo lo que han hecho antes pero bueno ahora sale el No More Heroes 3 que cada vez parece peor que te diga yo lo revanco lo revanco a Suda pero digo este No More Heroes 3 es como se cae a pedazos se nota se nota a nivel performance que se cae a pedazos este nada me bancaría como que empiecen a aparecer cosas nuevas de Grasshopper porque la verdad que digo en su catálogo con Killer7 o Shows of the Dead o esos juegos que a mi me gustan me gustaron me gustaría como que empieza a aparecer de vuelta esa variedad yo el último que jugué es Killer is Dead ah y como la pasaste yo lo tengo me había gustado me había gustado yo lo tengo para Xbox 360 original ese juego y no lo jugué nunca lo tengo acá en casa y no lo jugué nunca es muy bastante tradicional así que por ese lado me gustó y la historia es así medio surrealista así que estamos vamos vamos a ponerle un poco nos quedan muy poquitos igual ahora pero nos queda la gente level 5 level 5 es la gente que hace los Shokai Watch que es como el nuevo Pokémon para ponerlo de una manera una máquina una máquina de hacer pero también solo Inazuma Eleven que me gustaría tener un Inazuma Eleven nuevo parece que tienen un nuevo RPG en desarrollo tienen un juego que se llama Ushiro a confirmar cuando sale así que no sé pinta piola pero por ahora nada había un juego no habíamos visto un juego un RPG nuevo Game Freak también no estaba en esta lista sí sí es verdad como que fue anunciado a la pasada y era un RPG tipo estética medio Dragon Quest no me acuerdo como se llamaba pero no figura en esta lista Little Town Hero era puede ser puede ser puede ser porque el arte sí era así era un pues no aparecía en esta lista mira bueno para tenerlo en la mente también Little Town Hero está ahí dando vueltas dentro del universo Game Freak y por último tenemos a la también a la empresa WayForward que son los encargados de la reboot de Advance Wars 1 y 2 y la verdad que no tiene muchos juegos más que el Shantai que está bastante bien pero después tiene juegos de Back to One lo que no sabía es que estaba relacionado directamente con Nintendo porque era un estudio independiente que hacía los Shantai que estaban buenos pero no sabía que tenía una relación tan directa con Nintendo yo recuerdo The WayForward un juego de 3DS un contra de 3DS que era espectacular pero también son los pibes del River City y Ransom Girls era como llaman River City Girls ahí está que está espectacular estoy viendo en Steam y hay bocha el juego de ellos Double Dragon Neon está bien el Double Dragon Neon el Dovetails Remaster pero ahí un montón de todos los Shantai pero tampoco tienen lo único que tienen para este año es el Advance Wars Reboot Camp 1 Plus 2 ese va a estar buenísimo ese va se lo ve re lindo re bien remasterizado no me gusta mucho el arte del mundo son demasiado muñequitos a mí me gustó eso me gustó que me pareció está alineado a lo que siempre imaginé de la estética de los Advance Wars yo no no era para mí para mí era como un pixel art un poco más zarpado pero no sé funciona muy bien cuando son los personajes humanos grandes a mí me parece que funciona perfecto cuando son las unidades me parece que funciona tan bien pero este repaso kilométrico que vamos a hacer que duró más de lo que pensábamos que iba a durar pero es tremenda la cantidad de gente que labura para Nintendo y es tremendo las cosas que cuando haces un listado la cantidad de cosas que va a suceder todavía en lo que falta del año claro es un montón y a pesar de que no dijimos casi nada de 2022 muy poco muy poco dijimos de 2022 y los 2022 son pesos pesados estamos hablando del Pokémon Arceus estamos hablando viste como de Platón 3 digo cosas pesadas pero no súper interesante ya este 2021 si bien no es un año viste de bombos y platillos fuegos artificiales y todo eso viene siendo un año bastante sólido creo que a nivel lanzamientos en un ritmo muy estable muy constante todos los lanzamientos claro después de un 2020 explosivo con ese Animal Crossing yo creo que un poco de la batuta post explosión Animal Crossing en Nintendo Switch la va teniendo este Monster Hunter Rise a principio de año y vamos a ver quien la toma después porque estamos teniendo siempre un juego por año que es como el que te vende consolas y hasta ahora de este año yo creo que va siendo el Monster Hunter Rise en todo caso si no creo que lo desbanquen tampoco habría que ver la fecha de Splatoon 3 que es ideal para que salga febrero marzo y te rompe todo el año te rompe todo el año exactamente exactamente y nos queda romper todo un programa Sergio todavía todavía porque me parece un buen momento de arrancar este nuevo episodio de el cerebro de la bestia de la bestia bienvenidos a un nuevo episodio del cerebro de la bestia acá con la bifuerza nintendera el señor Sergio González ¿cómo estás Sergio? todo bien genial espectacular eso 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 es con la manera que quería escuchar mi nombre es Juan y es muy especial porque no hay amigafros hoy no hoy no hay amigafros porque como el afro no está no hay amigafros por consecuente vamos a tener que renombrar esta parte del programa esta sección a algo un poco más pertinente algo más actual algo más de lo que está pasando ahora porque no son más amigafros son amigíos exactamente amigafros sube de nivel y se llama amigíos hoy y vamos a leer los comentarios que estuvo dejando la gente en el episodio 205 el anterior 205 de cerebro de la bestia donde afro hizo su sección de juegos para vomitar y lo primero que leo en los comentarios es que el señor Gusa nuestro amigo Gusa aplaude afro por armar la sección de forma visual con su con su presentación que es algo que hace siempre y yo nunca pongo en los videos así que por suerte esta vez lo capturaron y lo pudimos poner y quedó lindo te hago te hago una pregunta ¿no? porque nuestro mayor temor que tenemos con esas cosas de que salte un copyright ID o algo por el estilo no saltó nada hasta ahora no vi nada no vi o sea que encontramos que un video dentro de un PPT y dentro de un video hace como yo lo pensé como un caso omiso pero es muy probable que a nadie le importen los juegos que puso afro en el video para reclamar nada así que bueno puede ser también eso que no hay derechos claro no hay derechos que reclamar bueno Coach Popeitos dice que Jim Powers también salió para Genesis Marto Schneiderman dice hola capos todavía no escuché el programa pero ya dejé mi like así que muy bien hiciste muy bien está bien preventivo el like preventivo sí dice sé que ustedes tienen gatos y son nintenderos por lo tanto les quería preguntar si tienen algún truco para que no se suban al escritorio y tiren la switch al piso necesitamos a Rippy para contestar eso pero es muy probable que los gatos tiren la switch al piso Martín no tengo gatos así que no puedo tengo switch así que no puedo responder tampoco Martín Sandoval dice gran episodio muchachos calculo que lo mencionarán en el próximo episodio pero por las dudas dejo la interrogante que quiere saber sobre la nueva consola de Steam que vamos a hablar ahora en un ratito vamos a hablar largo y tendido sí sí Juan Pirat dice que bueno que ya están todos vacunados y Gabo también somos cada vez más vacunados y le interesa el modelo OLED que dice que para el fin de año planea tener una switch aunque no sabe si va a tener esa o directamente otra que sea más barata si existe la posibilidad de ir por la OLED yo iría por la OLED siempre el precio el tema es conseguirla sí creo que ahora abren las las preventas y ya las están vendiendo las que no tienen todavía a precios cualquiera como las placas de video o con las Xbox Series X así que va a haber que esperar que se enfríe todo eso que el mundo vuelva a funcionar como era antes para poder tener una más o menos accesible Matías Torres felicita por la vacuna también Elías Lobos muy buen capítulo y extrañaba a los Falopafro que eso voy a reconocer que es algo que yo no sé hacer así que en eso no lo voy a reemplazar a Afro Matías Ramallón dice le pasé el cerebro a mi amigo Miru y se la pegó toda terminó enviciado con la switch y hasta se compró la 3DS de la manija así que misión cumplida lo logramos le dice le pregunta a Afro dónde le puede dejar la comisión no no es al revés ahora cuando terminamos con los Amigio te vamos a decir cómo pueden dejar la comisión en qué lugares y todo todos los que tengan una 3DS con magia no busquen el Monster Hunter Stories 1 disfruten sus consolas mágicas no sé qué quiere decir eso Gabriel qué bien que se hayan vacunado supongo que está usando psicología inversa claro claro ahora entiendo muy bien vos estás más fresco que yo Joaquín Germoglio dice que está feliz que le trajeron su switch el mismo día que anunciaron la OLED así que no tiene que temer por su futuro hiciste muy bien te felicito Joaquín porque la única diferencia es esa pantalla es un poquito más cheta pero es la misma consola ya dijeron que no hay diferencias de potencia ni nada así que está re bien excelente programa Neptar excelente sección Falopafro muy bien Augusto Herrera tenía pensado comprarme alguna de las switch a fin de año pero por cosas que pasaron Steam Deck pone entre paréntesis no sé es muy tentador ir por ahí guarda guarda igual es lo que terminamos hablando siempre con Rippy cuando se enoja es que la switch es la experiencia Nintendo no hay nada que reemplace a eso por más que la Steam Deck sea una máquina más potente o pueda jugar otras cosas que no encontrás en la switch en la switch tenés la experiencia de Nintendo y eso es un valor agregado que no vas a encontrar en otro lado totalmente toda la razón de Uli sobre habernos salvado de la preocupación de que nuevos juegos sean para el nuevo modelo me encanta dice Jeremías Vázquez que es lo que estábamos diciendo recién programón dice Alan Espironza y Fede Colu dice aguante la bestia estoy medio así como frustrado con este amigío porque no encuentro un mensaje que me haya llegado al corazón claro no vas a poder elegir el amigío de la semana va a estar difícil quizás se lo voy a dar voy a aprovecharme de estas facultades que tengo hoy especiales y ya que vengo del mundo de las computadoras y todo eso voy a a dárselo al chico que no sabe si se va a comprar una Switch porque le anunciaron un Steam Deck que es Augusto Herrera voy a elegir a él bueno felicitaciones Augusto Herrera sos el amigío de la semana por traicionar a la Switch antes de comprarte una sos el amigío de la semana manteniéndote un brand ahí Sergio muy bien está muy bien y a todos ustedes si quieren ser amigidos instantáneamente pueden ir a patreon.com barra zona fantasma tv y ahí tirar unos mangos en la moneda de afuera en las lechugas en dólares o ir a mercado pago links en la descripción y también ahí colaborar para que este podcast y todos los contenidos de zona fantasma tv sigan creciendo así que muchas gracias a todos ustedes más de lo que podemos hacer es este es abrazarlos de manera virtual seguimos respetando la distancia social pero en el momento que podamos abrazarlos físicamente lo haremos lo haremos porque somos grandes abrazadores en especial Sergio Sergio es un gran abrazador es un abrazador y dicho esto iremos inmediatamente a las noticias nintenderas de esta semana algunas nintenderas y otras no tanto pero teníamos que aprovecharlas porque lo tenemos que el señor Sergio González acá el tipo que tiene tatuado en el pecho a Gabe Newell pero como si fuera una estampita de San Cayetano es así ese sí porque Valve acaba de revelar la Steam Deck nombre confuso si lo hay que entre paréntesis dice esta minuto la verdadera Switch Pro tendencioso vine especialmente pedí participar de este episodio por esto se alinearon los planetas para poder hablar de la Steam Deck si pifi enorme el nombre como todo lo que Valve nombra de sus periféricos el día en que anunciaron una Stream Deck de El Gato rarísimo 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 esta consola ya se venía rumoreando se había filtrado por la base de datos de Steam que estaban preparando la consola portátil pero era todo medio difícil de creer y un día sale un trailer salen todos los anuncios en todos los sitios que ya estaban pautados para tener la previa y finalmente tenemos una computadora consola portátil que corre Steam que corre el sistema operativo de Steam que es basado en Linux y te permite jugar a todos los juegos de Steam pero además como es una computadora de plataforma de computadora de escritorio podés instalarlo en Windows podés tener Game Pass si se te ocurre instalar un Windows y la aplicación de Xbox super versátil super eso está blanqueado o sea si si está abierto está abierto y vos le podés poner un Windows si obviamente me vi todas las entrevistas que hicieron que había muchas en exclusiva con el sitio IGN y decían específicamente que esto viene con un Steam OS que está diseñado específicamente para la consola tiene funcionalidades que no lo tiene el de escritorio pero si vos querés podés limpiarla completamente e instalar el sistema operativo que vos quieras porque es un procesador de computadora es una placa de computadora así que no tiene nada diferente a una PC de escritorio eso te lleva en Windows eso te lleva a poder instalar cualquier tienda desde Steam hasta Epic Origin la de Xbox la que vos quieras y todo funciona porque está todo basado en drivers en soporte que ya tienen las computadoras claro el gamepad es como el de Xbox One los táctiles responden al mouse tiene pantalla táctil como ya todos los Windows soportan así que está preparada para que vos la modifiques como quieras le podés mandar un teclado si cualquier periférico USB que tenga drivers de Windows entran ahí de Windows o de Linux funcionan no tenés que hacer nada raro eso está buenísimo y en el futuro va a haber un dock que ya está ingresado en la base de datos de Steam pero todavía no lo desarrollaron o no lo terminaron de desarrollar que te va a permitir como la switch ponerla en un dock donde tengas conexión a Ethernet conexión a una pantalla de tele más puertos USB para que puedas agregar un teclado un mouse y usarla como de escritorio que en realidad es algo que ya se puede hacer sin tener ese dock por el USB-C con eso lo sacas todo y listo claro la verdad me encanta lo único que no me gusta es el tamaño que tiene casi 30 centímetros tiene es como agarrar el teclado que tenés adelante en este momento y jugar como si fuera una consola pero me gusta el diseño me gusta esta versatilidad que propone y el precio es bastante sorprendente la versión la primera que va a salir porque van a salir como en etapas la primera que va a salir tiene 64 gigas de espacio para instalarle juegos y cuesta solamente 400 dólares y después tiene la posibilidad de ser ampliada con una micro SD claro tiene una M.2 que se puede ampliar ilimitadamente a la medida que salgan las SD y después van a salir dos versiones con más espacio que a su vez tener más espacio implica que tengan mayor velocidad de lectura que una creo que era 530 dólares y la otra no sé si llegaba a 600 es decir 530 la de 256 gigas y 650 la de 512 gigas que acá para empezar con 64 gigas puede ser una muy buena indie machine pero los juegos triple A que proponen no entran directamente acá yo no creo que Doom Eternal entre en 64 gigas así que eso es algo que hay que tener en cuenta o poner una SSD o poner un disco externo por USB-C ¿y una micro SD no se lo banca? sí, sí lo que pasa es que tenés que poner algo de 500 gigas para que seguramente porque ya los juegos grandes no baja ninguno de 50 gigas y en 64 no metes nada es muy difícil pero bueno es la plataforma para poder usar Steam aparte como Steam podés hacer streaming de un dispositivo a otro si tenés una computadora que corre los juegos también es tu portátil hogareña para hacer streaming de esa computadora o sea también funciona con más allá de hacer el procesamiento dentro de la console y todo eso también te funciona como una streaming machine claro de Steam claro que eso ahora lo podés hacer entre cualquier Steam entre cualquier sí yo desde el laburo puedo jugar al Steam con la notebook que no le da tanto la potencia puedo jugar a los juegos que tengo en mi casa así que también sirve para eso y a futuro van a venir dos opciones más también claro estas de mayor expansión que al tener más tamaño de disco de estado sólido que no son discos pero bueno de drives de estado sólido van a ser más rápidos estos dispositivos de almacenamiento entonces ganás un poco de rendimiento pero en los tiempos de carga en el streaming de texturas en los juegos pero en general la idea general es que no tengan diferencia de potencia estos tres niveles que van a vender así que solamente almacenamiento solamente almacenamiento claro y por ahí velocidad de carga la única que te puede llegar a cambiar en definitiva lo que yo noto ahí que me encanta una de las cosas que a mí me encanta porque la idea general de esto me encanta es la pantalla 1610 porque la relación de aspecto 1610 para mí es ideal si es genial y por otro lado si bien a nivel diseño industrial no me parece tan linda visualmente la consolita lo que sí me encanta es toda la interfaz de este sistema operativo de Steam me parece increíble me parece súper intuitivo responde muy bien hay que ver si carga así de rápido y todo pero tiene como una plasticidad viste todo que parece hermoso y con la promesa de un simil quick resume que si bien no podés tener varios juegos al mismo tiempo si podés entrar y salir del sistema operativo como si estuvieras en la compu puede haber un juego cargado que creo que la Switch hace lo mismo el último juego que estuviste jugando lo podés suspender y después volver a jugarlo sin toda comerte la intro el tiempo de carga y todo eso que eso es clave ya para cualquier lógica de portátil si eso no está claro es como estás retrasado ya en esa lucha lo que a mí también me resulta interesante esto como probablemente el uso que me gustaría darle a mí es un poco el que dijiste vos un indie machine es un formato ideal para jugar un montón de juegos que hoy por hoy yo tengo en mi biblioteca de Steam que no voy a jugar nunca porque implica sentarse y dedicarle tiempo a una computadora que encontrándole una lógica de jugar antes de dormir puedes darle la oportunidad y todos sabemos con la ventaja que tenemos nosotros a nivel económico de los precios de Steam esto es un kilómetro ni hablar esto con los precios de Steam y un Game Pass no tiene comparación claro más con eso que dijiste yo a mí me da un poco de miedo meterle un Windows a esto y ver qué pasa porque digo no sé si perdés la posibilidad de acceder al sistema operativo de Steam que se ve espectacular claro lo que pasa es que por el momento pasa eso este Steam que es como un Big Picture como el modo Big Picture de Steam está diseñado específicamente para la consolita lo que habría que ver si en algún momento Valve pasa toda esta interfaz al Steam de escritorio para que lo puedas usar con un Windows instalado claro porque por ahora te tenés que comer el Big Picture que no está del todo mal pero este se ve mucho mejor aparte tiene barra de notificaciones tiene un overlay copado para los juegos y si si esto si esto ponele acá ya estoy tirando fruta pero si esto se comporta como una computadora ¿no podrías bootear un disco donde está el Steam UI este y bootear después otro disco donde tengas Windows? no sé si te permitirá hacer un disco de booteo a través de USB-C pero si te dejas sí podrías hacerlo claro podrías hacerlo entonces tenés una Xbox Game Pass Machine y una Steam Machine claro lo que me llama la atención es que no tenés un teclado físico digamos como para iniciar una BIOS y entrar y poder elegir con qué disco bootear y eso y vas a tener que meter un hub USB-C y meter claro lo que pasa que ahí ya te compras un pendrive un disco rígido perdón un disco rígido un teclado todo claro perdés un montón de portabilidad en todo ese quilombo pero bueno y sí seguramente igual también podés ponerle como un pendorcho te pongo un caso hipotético ¿no? donde vos tenés que hacer bootear un Windows acá adentro con un dongle USB-C a USB y un pendrive por ahí lo podés hacer correr si si hace como las computadoras vienen por default que te chequea si tenés un booteo en el USB sí eso se salta el booteo del disco y bootea por el USB claro vas a perder un poco de velocidad seguramente ¿no? que no es lo mismo corriendo el sistema operativo un SSD que en un USB pero los USB 3.0 que Valve haya buscado eso tampoco porque dentro de toda su filosofía de apertura de mercado y todo eso son bastante cerraditos en estas cosas también quieren que sea una consola no quieren que sea una computadora hackeable digamos claro sueñan con ser Nintendo por decirlo claro ya existen bochas esas cosas chinas con androids así que es como claro claro no es el lugar para buscar esto estás buscando una experiencia más cerrada de estilo eso te lleva a pensar a quién le están apuntando estas cosas porque a mí claro definitivamente a mí es un mundo muy específico porque el que juega en PC no quiere jugar en una portátil con esos pad touch que tiene de costado que justo agarré el steam controller que tengo y estuve tratando de usarlo con los touch y es imposible manejar un doom con esos touch el jugador de PC no le interesa esto pero el de consolas no sé si se quiere meter en este quilombo también porque dentro de todo tenés el quilombo de la plataforma de drivers y de juegos que se tienen que instalar y te aparece que tenés que instalar el no sé el Steam UI este que vas a tener acá te va a tirar como che tu placa de video necesita una actualización y esas cosas es que no sé yo supongo que debe estar muy contemplado todo eso para que el sistema empuje a los juegos a configurarse en lo más mínimo para que no no te aparezcan en ultra y lo juegues a 3 FPS debe haber toda una maniobra para que el juego ya una vez que lo bajás ya sale andando porque si no pasa eso es un quilombo para alguien que no está acostumbrado a esas cosas como también es un quilombo darle el control de esas cosas a alguien que no sabe no sé viene un pibe que juega en la Playstation 5 y en la Switch y viene y ve que puede poner el Doom Eternal en calidad Ultra Nightmare y se lo va a poner a esta consola y va a andar a 2 FPS si arranca claro entonces es es todo una transición de experiencia de usuario que es difícil de comunicar si puede ser puede ser también que parte como de lo que venga a ser este Steam UI directamente es horizontalizar todas esas decisiones y que sean solamente como te lo haga correr todos los juegos a una performance dedicada según las especificaciones que vos tengas yo imagino que va a venir más por ese lado y todo lo que después tenga que ver con actualizaciones de la parte hardware va a tener que ser una actualización de firmware de sistema global donde entra todo en la misma bolsa porque me imagino que la placa de video va a necesitar como actualizaciones de drivers el procesador también el Steam yo supongo que debe haber implementado algo para que se encargue cuando la consola está descansando cuando estás haciendo otra cosa que el Steam ya directamente se actualice los drivers solos cosa que vos no tengas que ni enterar de lo que está pasando porque si no perdés la experiencia consola por completo claro se muere ahí lo interesante a mí me llama la atención de esto es para mí es ideal poder trasladar mi catálogo de Steam a una experiencia más portátil por una cuestión de practicidad el tipo de uso me interesa darle a mí por eso me llama muchísimo la atención esto y es algo que me entusiasma por otro lado y me parece que acá es donde nosotros nos ponemos por ahí un poco más objetivos no es lo mismo esto que una Nintendo Switch claro está muy lejos esto de ser una Nintendo Switch porque si bien titulamos de manera tendenciosa para poner un poquito de picante la verdadera Switch Pro no hay nada parecido absolutamente nada desde lo formal y lo coyuntural la experiencia de Steam trasladada a portátil de lo que es una experiencia de Nintendo la experiencia de Nintendo no es solamente jugar portátil la experiencia de Nintendo engloba todo lo que hace los últimos 80 años de Nintendo el tipo de juegos el desarrollo el cuidado de producto lo empaquetado la experiencia en sí mismo de cómo se juega dentro de una Switch los controles digo todo eso hace que la experiencia de Nintendo sea un diferencial que no vas a encontrar en ningún otro lado que no sea en Nintendo entonces hemos visto muchos Salamín titulando correte Nintendo Switch llegó a la aposta estos días y es gente que obviamente no entiende nada pero también es gente que no solo no entiende nada sino que entiende que el juego es por ahí entiende que el juego de la desinformación y el picanteo y la salsita es por ahí es llevarlo a ese lado yo creo que Steam también lo entendí un poco eso porque si bien el titular de Steam es el mayor poder de juego que hayas tenido en tus manos ese titular ese titular no es casual es tendencioso también es un palito y está bien que sea un palito porque así se mueve el mundo del marketing lo que no debería moverse de esta manera es el mundo del periodismo claro pero a ver yo lo entiendo desde las dos perspectivas el periodismo funciona así porque estamos en la era de los titulares y de los tweets nadie va a leer la nota todos se van a quedar con que esto vino a romper el mercado de la Switch por eso yo me imagino que el título de este episodio debería ser como un título picante pero inverso todo el mundo está diciendo esta es la verdadera Switch Pro nosotros deberíamos componerlo pero de otra manera como el periodismo te miente viste una cosa medio como Sassel un rancio Valve no sabe lo que está haciendo Valve no sabe lo que hace dice con Nintendo no Valve viste una cosa así para hacer como el picanteo del otro lado y después cuando lo escuchen nos van a tratar de tibios no importa no importa pero la idea es eso como aprovecharnos del titular el problema de ese titular es que a mi me pasa que me encantan las dos yo quiero tener una Switch y quiero tener una Steam Deck y a pesar de tener la Steam Deck quiero seguir teniendo la Switch porque son experiencias diferentes claro por ahí el titular es no seas boludo por qué no por qué no tener ambas es como el meme el meme de la nena con Ninita diciendo why no both bueno es eso es un poco eso exacto conciliador pero sí es como que obviamente dentro de todo de cómo se está llevando el marketing al lado de esto y el periodismo también es una herramienta de marketing se lo está titulando de esa manera sin entender o con una con una con una tendencia viste realmente o desinformada o a propósito simplemente de no entender que de no entender qué diferencia ambos mundos claro y que son y que probablemente sean mundos complementarios claro yo les decía el otro día que ya hace tiempo sobre todo las dos grandes empresas de consolas de escritorio gareñas que son Microsoft y Sony ya empezaron a entender que la PC no es una competencia para su negocio porque el que juega en PC juega totalmente diferente y el que juega en consolas no quiere tener los quilombos que hay en PC que está Valve en el medio y quiere solucionar todo Phil Spencer quiere tener una plataforma también mucho más amigable para que vos bajes el juego y no tengas que ver nada y jugarlo directamente pero igual es algo diferente desde el día en que la vas a comprar vos compras una consola llegas a tu casa y la enchufas y una computadora tenés que elegir las partes entender qué hace cada cosa buscar precio de cada cosa para ver si llegas es algo totalmente distinto y acá va a pasar lo mismo no compiten ocupan quizás el mismo lugar en tus manos pero son experiencias totalmente diferentes probablemente ese sea el campo de batalla en realidad las manos del usuario la permanencia en realidad porque a nivel mercado no son el mismo mercado no te lo pones a pensar pero si tenés el campo de batalla de la permanencia y las horas de uso que tenés en las manos digo a ver cuando vas a vas a buscar una experiencia de nintendo no la vas a encontrar en ningún otro lugar que en nintendo es así entonces es como en este caso la discusión podría ser la misma de una playstation vita hoy por hoy claro digo ah bueno pero me compro una vita y le cargo juegos porque la puedo la puedo emular le puedo meter el shovel knight a la vita que también lo tenés en nintendo switch la discusión es ese lado el tipo de juego el tipo de consumo que vas a tener y el producto que vas a tener son categóricamente distintos por más de que sean portátiles porque filosóficamente a nivel desarrollo del software producto final juegos lo que vos tengas vas a encontrarte con escenarios distintos son los dos portátiles sí pero son dos portátiles que tienen librerías distintas que tienen filosofías de desarrollo distintas que tienen experiencias distintas y está bueno que tengan experiencias distintas sí porque no vas a tener un traslado de una cosa a la otra y no va a ser una competencia tan directa de una a la otra por eso yo creo que son cosas más complementarias si yo me compro una un stream stream de aquí iba a decir mira dale ahí un golpecito para los amigos de marketing de Valve no, no, no la vieron no la vieron es por estar empecinados en ponerle steam a todo y bueno justo les cayó la ficha en un lugar equivocado y aparte el logo digo el logo el logo de la steam si yo voy a buscar el logo del gato hasta tiene cosas parecidas encima no se parece nada al logo de steam es verdad es una cosa rarísima es una serie de decisiones equivocadas es muy parecido Sergio viste que el logo del steam deck es como un play circular también y esto es un medio círculo con un círculo en el medio raro 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 pero bueno para mí son experiencias re complementarias y la verdad me encanta me encanta esta steam deck me encantaría poder tener una va a ser más difícil conseguir una si creo que en la preventa Valve te cobra como un canon para que vos para que no no se llene de pre compras de gente que no la va a comprar y entonces te cobra como un canon ahora y después cuando esté la consola te la termina de cobrar va a ser algo así que igual la gente lo va a pagar esto se va a agotar ni bien empiecen las preventas porque la gente se mueve así hay plata y se mueve por las novedades yo estuve haciendo un poquito la tarea y me puse a ver qué procesadores tiene AMD de escritorio que más o menos se comparen con las especificaciones técnicas que revelaron del steam deck como para ver qué tan bien van a correr los juegos o qué podemos esperar de cómo van a correr los juegos porque una cosa es tener un sistema dedicado como es el de la switch donde está todo personalizado para que se exprima a lo más mínimo el procesador y el consumo de la batería y todo y los juegos se desarrollan específicamente para ese sistema cerrado y otra cosa es tener una pc portátil con toda la versatilidad de la pc y que tiene que correr cualquier cosa que esté desarrollada para escritorio básicamente tiene que escalar a lo más mínimo a su más mínima expresión que es este procesador y encontré que AMD tiene el Ryzen 3 4500 creo que es o 4300 que más o menos tiene cuatro núcleos la frecuencia de los núcleos es más o menos parecida y tiene una cantidad de gigaflops y teraflops similar a lo que hace el conjunto de este procesador y bueno miré unos benchmarks de una notebook que tiene ese procesador sin placa de video una Lenovo creo que encontré una Lenovo que tienes que usar un video es no dice Ryzen 3 versus Ryzen no sé cuánto no no es Ryzen 4300 dice laptop pero no es una Acer Swift 3 es un vedito lo dejé ahí en la minuta abajo de la noticia yendo yendo y se puede ver que hay juegos que corren súper bien el FIFA corre súper bien el Doom Eternal se deja jugar Valorant corre a 60 FPS pero hay juegos que no van para ningún lado Horizon Zero Dawn está al principio de cada sección dice en cuanto está corriendo el juego y está corriendo a 720p que es más o menos la resolución que va a usar esta consola en modo portátil si porque tiene 1600x900 o una cosa así no 1280x800 tiene porque es 1610 es 1610 claro y Horizon Zero Dawn corre a 20 FPS en mínimo claro o sea no va a ser una consola que va a correr todos los AAA como dice Valve y muchos de los juegos van a correr a 30 FPS que eso es algo que tampoco es para el mundo de los jugadores de PC no es para el mundo de los jugadores de consoles definitivamente acá puse Doom Eternal que está al mínimo en 720p y corre a 50 FPS eso reda para jugarlo que quizás es un poco mejor a la experiencia de Switch pero está ahí no es un mundo de diferencia porque obviamente el hardware está exprimido para que consuma lo menos posible ocupe el menos lugar posible y está en la categoría de la Switch Call of Duty Warzone que es el Battle Royale de Call of Duty lo tienen en 720p al mínimo también y corre a 33 FPS en promedio ¿qué es lo que se espera de esa experiencia de consola? ahora cuando vos quieras meterlo en un dock y usarlo como una PC de escritorio olvidate se va a ver horrible que obviamente está en el precio no tenés una PC de 400 dólares que corra nada más que esto tiene tecnología touch en la pantalla tiene una pantalla tiene una batería cumple un lugar pero no es no es la mejor experiencia de juego si estás buscando algo high end no es un salto generacional claro o sea es lo que venimos hablando está en el mismo segmento de la Switch pero corre otras cosas nada más que eso claro ahí está el Red Dead Redemption 2 corriendo a 28 FPS sí no imposible a ver yo quizá en portátil me la banco porque porque tenés una pantalla súper chiquita donde no ves cómo está golpeado los gráficos claro y estás en modo portátil estás haciendo otra cosa no estás no y estás corriendo dentro de 30 FPS esto en 30 FPS corriendo un monitor 1080 y es medio inaceptable claro lo ideal es que lo que hablábamos la otra vez sobre Monster Hunter Stories que si corre a 26 FPS que corra siempre a 26 FPS claro la estabilidad en cuanto pega unos saltos te arruina todo por ejemplo Control que se ve en los trailers de la Steam Deck en este video de Benchmark corre a 30 FPS todo en low todo en low 720p y está entre 28 y 30 lo cual es ideal para una experiencia portátil y me parece que vale súper aceptable así que bueno uno nunca sabe cómo el desarrollo del hardware este customizado va a terminar resultando pero bueno este procesador me pareció que estaba cerca de los datos técnicos además porque lo desarrolla MD y debe estar ahí debe ser más o menos la misma arquitectura y bueno por lo menos tenemos un vistazo a cómo podría llegar a ser jugar en la consolita buena investigación ya tuvimos algunos como periodistas que hicieron hands on de esto que lo estuvieron probando y todo todos hablan muy bien de la experiencia de usuario ninguno puede decir nada con respecto a cómo corren los juegos todavía por embargos los videos de IGN están llenos de carteles que dicen el hardware no es final el hardware no es final de hecho creo que en una de las entrevistas se ve que la consola tiene los botones hechos con impresora 3D ni siquiera son de fabricación claro son prototipos están prototipos claro sí bueno así que bueno a mí me interesa esto la verdad que es re complementario al tipo de consumo que quiero tener yo de videojuegos como no tener que acomodarme yo al videojuego sino que el videojuego se acomode a mí entonces para mí esto es ideal sí y también tiene la ventaja que en Switch no tenés Netflix creo que no tenés tenés YouTube a medias y en esto podés tener todo lo que tenés en una computadora escritorio podés laburar si querés así que no sé qué tan bueno está eso pero esa versatilidad complementa a lo que te da la Switch al hermetismo de la Switch y al producto tan cerrado claro sí está perfecto saliendo un poco del mundo Steam Deck y yendo directamente a cuestiones nintenderas la semana que viene como ya adelantamos en este episodio va a salir el Pokémon Unite el MOBA de Pokémon desarrollado por Tencent ¿no? ¿cuándo va a caer esa Tencent Money? al cerebro de la bestia sí no cae más no cae más a ver sinceramente yo a esto le tengo menos ganas que comerme no sé boludo una piedra es muy difícil engancharse con los MOBAs no sé pero me llama la atención me encantaría ver cómo funciona me encantaría ver cómo cómo pega dentro de primero una comunidad de gente que está acostumbrada a este tipo de juegos competitivos y los MOBAs y todo eso por otro lado ver cómo se engancha a la gente dentro de la franquicia de Pokémon a un juego de este estilo por lo general hay mucha de MOBAs nosotros lo hemos experimentado carne propia con el de MOBA de DC ¿cómo se llamaba? Infinite Crisis Infinite Crisis eran sí que es un juego que nunca pudimos terminar de entender que lo jugábamos solamente porque tenía personajes de DC que murió categóricamente es como la historia está llena de MOBAs de franquicias que han fracasado y este puede ser el caso también yo creo que ni Pokémon se salva de un MOBA que no esté bien balanceado y como una comunidad atrás muy activa yo creo que esto va a romper todo este va a ser el League of Legends del futuro ¿vas a decir? porque la comunidad de los MOBA generalmente cuando te adopta no te suelta más y Tencent tiene toda la guita del mundo para tener desarrolladores que sepan hacer un MOBA imitando a League of Legends a Dota 2 y es free to play es cuestión de que lo prueben y se enganchen aparte va a tener un sistema de temporadas así que seguramente haya skins haya ítems haya nuevos personajes para mí la va a romper todo esto el juego va a ser gratis y este y va a ser exclusivo de Nintendo Switch yo creo que en algún momento esto va a pasar que va a desembocar en celulares en alguna instancia que parece va a ser el verdadero mercado de este Pokémon Unite porque me imagino que va a ser un MOBA bastante simplificado pensando en que primero va a tener una lógica consolera ¿no? no sé no sé no sé si tendrá una lógica así simplificada me parece que no que van a ir por todo vos te imaginás que tenga 25 millones de macros como tiene la gente juega en League of Legends no no pero con esa profundidad de Pokémon y tantos personajes me parece que se puede dar más que nada en la combinación de los equipos viste que en los MOBA generalmente se complementan entre clases y esas cosas para mí va a estar ahí el gameplay va a ser muy de Gamepad para la Switch pero toda una estructura de juego muy muy compleja como para que tenga progresión para mí va a venir por ese lado yo creo que creo que jugué el Arena of Valor viste que es un juego el Arena of Valor es un juego que funciona tanto en Switch como en celulares la traslación era bastante directa pero si Arena of Valor es un juego muy simplificado a lo que es mi experiencia de Infinite Crisis era mucho más didáctico con árboles de progresión un poco más acotados mucho más fácil de resolver un montón de decisiones dentro del juego yo me imagino que van a ir hacia ese lugar este va a salir en celulares en septiembre después así que quizá si se apuntan a eso esté medio alineado con Arena of Valor y por ahí si es como decís vos está bastante resumido para que funcione en celulares también lo cual sería un lástima y pues pero no hoy por hoy al final de cuentas el mercado mobile sigue siendo rey a nivel videojuegos a nivel recaudación y a nivel de este tipo de juegos casi que se mantienen vivos todo el tiempo pero tampoco le quita profundidad a eso no sé Sergio yo estoy viendo como cada vez las lías de Free Fire crecen es un juego de celular es un negocio enorme y ahora ya se juega Free Fire emulado en computadores es como que está creciendo de manera inversa de lo que creemos realmente o del tipo de uso y consumo que tenemos nosotros de videojuegos los pibes que juegan en celular emulan en PC para tener una mejor experiencia de un juego de celular no van a jugar a un juego de PC es un juego de celular no van a jugar Warzone World War Free Fire bueno el estudio que va a hacer o que está haciendo Pokémon Unite es el mismo de Call of Duty Mobile que es un súper éxito claro así que la bienvenida la bienvenida si Tencent Team Estudio si así es no sé me tengo más ganas de como estar cerca de lo que pasa alrededor de Pokémon Unite y enterarme y ver como crece que de jugarlo pues me parece que puede ser un fenómeno medio disruptivo o puede ser un Titanic por lo que veo el gameplay es parecido al que era el de Blizzard que lo habremos probado alguna vez el Heroes of Storm es bastante similar a ese así que por ahí tendrías que probarlo va a ser gratis así que probarlo voy a probar seguramente lo que no va a ser gratis es el próximo libro de Reggie porque parece que nuestro presidente favorito de Nintendo of America ex presidente favorito de Nintendo of America va a sacar un libro llamado Disrupting the Game o sea rompiendo el juego si subtitulado es del Bronx a la cima de Nintendo que grande Reggie como se hizo su vida post Nintendo como una una leyenda básicamente factura como ex Nintendo si yo supongo que gran parte como del trabajo de haber tenido de asesoría de imagen estaba todo pensado se baja de Nintendo sabiendo que iba a tener todavía todo este hype detrás de él la creación de su propio personaje y todo esto pero básicamente parece ser una biografía de Reggie contando su historia desde que arranca como un joven Reggie loco en el Bronx hasta llegar a Nintendo y empezar a convertirse en el presidente de Nintendo en América es medio inspiracional aspiracional porque en alguna parte dice va a tener lecciones de liderazgo e historias inspiradoras así que es este Reggie rico Reggie pobre claro como ser millonario en 21 días que bien Reggie is writing a book es como un youtuber que escribe libros ahora Reggie también yo siempre lo digo viste que muchos periodistas escriben libros sobre algo que está pasando un presidente que hizo algo otro presidente que fue corrupto tu jubilación es pegar un libro de éxito mientras el libro se siga vendiendo no tenés que laburar y Reggie me parece que está buscando eso pegar un buen libro pegar un bestseller y sentarse ahí esperar que haya ediciones o tres ediciones y ya va a llegar no le debe hacer falta igual no yo creo no le hace falta tampoco lo hace porque quiere yo creo que lo hace porque quiere debe estar ganando mucha guita como consultor también haciendo poco haciendo poco esto debe complementar eso debe ser marketing para su trabajo de consultor exactamente y aparte tiene un fanbase que lo va a comprar entonces es como que win win entra por todos lados lo que entra por todos lados también es la guita para capcom ¿por qué? porque acaba de sacar un monster hunter el legends of the guild el trailer que vimos esta semana de la nueva película de monster hunter que va a salir en netflix que es una cosa rarísima es muy raro el trailer es espectacular a mi me encantó toda la acción que tiene pasa de todo captura muy bien monster hunter lo que es monster hunter es como una cinemática del juego una cinemática del juego pero de playstation 3 claro no puedo creer que se vea tan mal realmente en el siglo 21 está muy bien animado los bichos están excelentemente animados pero los modelos los modelos son feos las texturas parecen de un juego realmente es un está sacado del engine del juego no sé veremos que pasa si no sé es como cuenta la historia de un mago no sé cuenta la historia de un pibito en un pueblo los monstruos más locos del mundo quieren atacar el pueblo y se llena de hunters hay uno que se parece medio a Geralt of Rivia otro que se parecen a otros que nada que ver pero hay un poco de monster hunter para todos la acción se ve bien que se yo se ve bien los personajes no parecen estar mal me gustó que es algo medio raro que los yankees se están poniendo buenos doblajes me gustó las voces como están trabajadas antes eran un desastre eran como los trailers de los kingdom hearts que era horrible esto por lo menos parece que en inglés parece estar bueno yo le tengo fe a pesar del logo y de las calidades el logo es pésimo no el logo no puede ser y a nosotros lo que nos llegó fue el póster primero si el póster era de un juego de playstation 2 el póster es como es un cover de un juego de playstation 2 pero definitivamente una cosa espantosa muy mal producido todo esto el logo no se puede creer con ese stroke puesto agresivamente ¿cómo será? ¿tiene un nombre en japonés esto o sale solamente acá? porque por ahí el logo en japonés está buenísimo y acá hay una empresa de localización que hizo un desastre es una buena búsqueda esa no sé estoy yendo a buscar porque no hay entrada de wikipedia entonces no hay como manera de buscar cómo es el nombre en inglés perdón en japonés de esto el director es steve yamamoto así que no esto es 100% parece que es japonés la mayoría de las cosas pero no dice el nombre en japonés en ningún lado habla de estar el nombre japonés por eso no sé a mí me gustaría creer que no hay un equipo creativo detrás sino que hay una empresa de regionalización que se mandó una pero no no puede ser puede ser que sea una mala decisión lo importante es que esté bueno lo importante es que esté bueno no sería la primera vez igual no juzguemos una serie por su logo no claro aparte Netflix tiene para saltar la intro de los episodios si no te gusta el logo lo salteas lo salteas exactamente lo que parece que se va a saltear también es ese amigo controversial del Skyward Sword parece que Nintendo va a retrasar la venta del amigo que te ayudaba a hacer como se llama fast travel no puede ser no puede ser esta situación en peor aquí estamos realineados con esto Sergio acá es donde Afro decía a mí no me importa y yo decía no lo puedo creer estoy indignadísimo pero aparte de esa maniobra lo sacas después del juego un mes después hay que esperar un mes para poder usar este fast travel la figura de amigo de Zelda y Pelícaro que es un gran nombre la figura es hermosa es genial encima el pedazo de plástico es increíble actualmente por retrasos imprevistos en el envío como resultado solo una pequeña parte de los pedidos estará disponible en su fecha de lanzamiento programada para el 16 de julio los envíos adicionales se retrasan hasta agosto enviaremos amigos adicionales a los minoristas tan pronto como lleguen falló un pedazo de plástico falló un NFC o algo que era lo que activaba el fast travel no sé claro pero habilita la funcionalidad para todos ahora dejate de joder que haga otra cosa al amigo que le dé un skin a Link claro esa es la propuesta siempre y cuando no sea algo mecánico del juego está todo bien pero esto es mecánico claro no eso me indigna totalmente por más mínimo que sea la justificación de afro es que el fast travel no se usa nunca que es muy específico de la trama del juego pero igual se usa no sé me parece malísimo no tendría que haberlo hecho estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y finalmente se resuelve un misterio que ha dejado sin dormir a todos los marianos risas del mundo porque finalmente sabemos la verdad sobre la nintendo switch que tiene phil spencer en su estudio si después de tanto especular tanto tanto como le gusta a ripi mirar los estantes de phil spencer si como la estatuita de kojima viste de kojima production igual la switch tiene todo loco regalar pero sos phil spencer si encima te llega todo gratis que fue el caso de esta switch justamente está dentro de sus estantes de regalos de ediciones especiales y de cosas raras porque nintendo le mandó una switch cuando anunciaron la consola nada más que eso nada más que eso no está dando pistas sobre nada no va a haber game pass en la switch por ahora era un regalo que nintendo le mandó que duke bowser le mandó cuando cuando la anunciaron cuando o cuando salió nada más que eso pero bueno igual yo voy a decir algo solamente no phil no es boludo no no obvio que no phil no es boludo la switch puesta ahí aunque no signifique nada está puesta ahí a propósito igual como la estatuita de kojima como todo pero todavía no está dead stranding en xbox y no va a pasar me parece ya a esta altura puede que no pase puede que si digo no lo sabemos todavía pero nada de lo que me imagino que está en esta puesta en escena es casual phil hace sabe lo que hace y sabe que solamente poniendo eso hace que la gente ponga phil spencer en twitter si si obviamente aparece phil en una camarita así anunciando un indie que no le importa a nadie y hablan una semana de que estaba la switch ahí atrás claro por eso digo todas son movidas como para mantenerse activo en tendencia y que se hable de uno así que es piola phil es piola saben lo que nos gusta si phil es piola y como saben lo que nos gusta también saben que nos gusta darle un cierre a este cerebro a la bestia porque ha llegado a su fin Sergio muy bien se hizo bastante largo parecía más corto pero bueno dijimos una horita y media dijimos no pimba casi dos horas metimos a todos recuerden seguirnos a todos nosotros en nuestras redes sociales pueden ir a arroba la bestia pueden twitter en instagram interactuar con nosotros en las redes donde se van a enterar de todas las noticias relacionadas al cerebro de la bestia y las cosas adyacentes de zona fantasma tv también pueden ver la versión audiovisual de este episodio del podcast en zona fantasma tv en youtube donde ahí pueden ir a la caja de comentarios y decirnos que les pareció este capítulo vayan comenten dejen un montón de cosas que no gusta leerlos por más que afaro sea el cocorito diga no voy a leer todos estos comentarios porque son un montón nos encanta que dejen comentarios y los leemos igual así que déjenlos también pueden ser parte de la comunidad en discord de zona fantasma tv donde hay un canal un chat específico que se llama la bestia chat para hablar de cosas nintenderas y el cerebro de la bestia y no se pierdan ninguno de los streamings semanales que tenemos en twitch twitch.tv barra zona fantasma tv ahí están fantasmas de lo nuevo de ghosty los super jpeo los multiversos de los domingos pasa de todo en ese canal cada vez hay más gente también sumándose a las transmisiones de twitch cada vez la pasamos mejor cada vez jugamos menos juegos también pasa eso y cada vez miramos más españoles recolectando consolas chinas en youtube cosa que sucede sergio y si sucede y pasa hay de todo y pasa de todo y también nos pueden seguir a nosotros nos pueden seguir a sergio a mí en nuestras redes personales sergio como es tus redes personales dark geo 6 todo junto en instagram y en twitter en instagram casi no lo uso twitter si twitter es donde más me van a ver es donde estás más picante estás más picante arroba dark geo 6 sigan a sergio dark geo 6 en twitter y en mí me pueden seguir como arroba voltron boy en todos lados también y con esto me voy a despedir de todos ustedes sergio te voy a permitir a vos que tengas el privilegio de dedicar a alguien este programa se lo voy a dedicar al que tiene una discusión acalorada en una cena familiar hablando de por qué la switch no es lo mismo que la steam deck muy bien muy bien muy específico muy específico sería yo sería yo pero te autodidicaste el programa no me reúno con mi familia y a varios también de nuestras escuchas me imagino que también deben haber sentirse tocados por este programa así que gracias a todos los que se quedaron hasta acá y recuerden que el próximo episodio puede llegar a ser incluso mejor que este pero lo dudo porque acá estuvo Sergio así que nos vemos en la próxima edición de el cerebro de la bestia